Ya, ¿cómo le digo? ¿Cómo le digo? ¿Cómo le digo? A ver. Mi amor. Mi amor, ¿sí ves esta chelita que está aquí? Tú ya sabes que se acabó la cuarentena y ya uno puede salir más tiempo. Entonces quería saber si yo puedo ir a... Si no, le voy a decir. A ver. Otra vez. Amor, ¿sí ves esto que está aquí? ¿Sí te acuerdas qué es esto, verdad? O ya te olvidaste qué es esto. Esto es una chelita. Y como se acabó la cuarentena ahora, mis amigos me invitaron a tomar con ellos. Entonces yo quería saber... No, si no, si no, le voy a decir. Mi amorcito, dame permisito para ir a tomar una chelita con mis amigos que no los veo hace tiempo. ¿Sí? Por favor, no seas maldita. Déjame un ratito ahí con mis amigos. Solo una cinco ya. Así no me va a servir esto. Mi amor, ¿estás ahí? Oye amor, mira, te iba a decir algo. Lo que pasa es que, como tú ya sabes, se acabó la cuarentena. Entonces mis amigos me invitaron a tomarnos unas chelas. Y yo quería saber si tú me puedes dejar ir con ellos. Yo tengo aquí la mía para ir a... No, si no, no me voy a dejar así. Amor, lo que pasa es que... Tú sabes que no veo hace tiempo a mis amigos. Y ellos me escribieron y me dijeron que si nos podíamos ver para tomarnos unas chelitas. Entonces yo quería saber si tú me puedes dar permiso. Si no. Mi amor, tú ya sabes que se acabó la cuarentena, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí una chela y mis amigos me invitaron a tomarla. Entonces yo quería saber si yo puedo ir. ¿Me dejas ir? Así no me voy a dar. Así no. Mi amor, una chelita que tengo aquí en la mano. Mis amigos me invitaron a ver si bebía con ellos un ratito. Como tú sabes que ahora se puede salir más tiempo y ya se acabó más o menos la cuarentena. Entonces quería saber si puedo... No, así no me voy a dar. Yo creo que... Con la barra para atrás. Con la barra para atrás. A ver. O como les digo. A ver. Vamos a decirles como debería decirles, de verdad. Mira, mi amor. Te voy a decir una sola cosa, mi amor. Ya. La cuarentena está a punto de acabarse. Ya la gente casi puede salir. Con las precauciones, pero puede salir. Así que mis amigos me escribieron hoy día al grupo y me dijeron. Oye, ¿sabes qué? A los tiempos que no nos vemos vamos a tomarnos unas chelas. Así que yo voy a salir hoy día con mis amigos a tomarme una chela. Y no solo me voy a tomar una chela. También me voy a tomar una botella como esta que está aquí. Y no me importa si tú me dejas o no. Porque igual me voy a ir. Porque yo mando en la casa. Yo traigo la comida aquí en la casa. Así que me voy a ir con mis panas a tomarme estas botellas que están aquí. Así me digas sí o no. ¿Y a quién le vas a decir eso tú? ¿Ah? ¿A quién le vas a decir eso tú? ¿Y a dónde te vas? ¿Ah? ¿Y esas botellas? No sé, mi amor. ¿Y esas botellas para qué son? Nada, mi amor. ¡Ah, sí! Estaba haciendo un video diciendo a toda la gente que... Que te compré esto. Porque tú eres la mujer más linda y bella aquí del mundo. Toma. ¡Ah! Son para ti. Ay, que es que eran... Oye, en tu parte, ¿no? Sí, gracias. Ya, yo limpié este cuarto. ¿Qué? Yo limpié este cuarto. ¿Al cuarto? Sí. De la mañana te dicen que me limpié este cuarto. Ahí está, mira. Que me vayas a dar los platos. Que me laven los cachones y te las voy a ir remojando desde ayer. Pero ya no es... Ya voy, ya voy. Ya, mueve. Disfruta la botella ya. ¡Habla, mandarina! ¡Ve esa nota!